¡Dios! ¡Metida! ¡De nuevo, de nuevo! ¡De nuevo! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuida ante Dios, Andrés Bello, Kofi Anan, Gam, Bush, Saban! ¡A venerar a los alumnos antiguos! ¡A no mirarles a los ojos! ¡A tratar de ustedes, por sobre todas las cosas! ¡Cederles el asiento! ¡A no negarles cigarrillos! ¡A no negarles cigarrillos! ¡A no negarles cigarrillos! ¡Y menos temporada de exámenes! ¡Hasta no estar despierto en una clase completa con ahumada! ¡O a no tener calambre en la mano después de una clase con los palmas! ¡Juro también! ¡A no disfrutar de los clases prohibidos! ¡A no presentar certificados médicos bamba! ¡A no escoger las preguntas en los exámenes! ¡A no chupar en las patas los profesores! ¡A no probar ramos por secretaría! ¡Y por último, no llegar con caña a clase! ¡Juro de más! ¡Respetar las leyes! ¡Trabajar y ganar al prójimo! ¡Luchar por la justicia! ¡Tener fe en los tribunales! ¡Trabajar arduamente por tu cliente! ¡Y no solo pensar en mirarte los bolsillos de vida! ¡Por último, ¡juro! ¡No desear la mina o mino de tu prójimo! ¡Y no que siempre se déle a tu compañero antiguo! ¡A no faltar a las fiestas! ¡Y chupar como vikingos las mismas! ¡Ey! 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 ¡A no hacerse los cartuchos y las cartuchas! ¡Sí! ¡Y nunca doblegarse ante los otros juicios consultos de poca punta! ¡Sí, juros de ustedes! ¡Sí, juros! ¡Eh, vamos! ¡Vamos! ¡Bravo!